¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a San Paulo, bienvenidos a la Copa del Mundo de 2014. Parecía que estaba lejos, ¿verdad? Pues ha llegado, es hoy, The Time is Now, está a punto de arrancar el partido. Croacia frente a Brasil, Brasil frente a Croacia, el anfitrión, la verde-amarela, jugando en casa 64 años después, arrancando con este grupo A que completan mexicanos y cameruneses. Ya están los jugadores preparados en el túnel de vestuarios. Una nube de fotógrafos se ve desde nuestra posición. Especí, suena a todo volumen en este novísimo... Bienvenido, arranca la Copa del Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En arena, Corinthians. ¡Rola, bola, señores! Arrancó la Copa del Mundo de 2014, tocando atrás la selección croata. Pelota arriba de Steve Espletikosa. Ahí está de Versalcón, recibe Kovacic, le pega Kovacic, primer disparo, primera tentativa del partido. Vio buscando a Silva, prolongación, al punto de penalti, David Luís. Atrapa Steve Espletikosa, primer intento de la merda del Wolfsburgo. La pone Pérez y segundo palo, Olic. ¡La ha tenido Croacia! ¡La ha tenido Imitzio Olic! La primera considerable del partido. ¡Menudo susto! Entrega Neymar para Paulinho, que le puede pegar, Paulinho. Apertura para Olic, que va a llegar metros por delante, fuera de posición Alves. Llega para la cobertura Thiago Silva. La pone Olic. ¡Gol! De Croacia en el 10 de partido, marcó Marcelo en propia puerta. Otra contra de los croatas, otra salida rápida por el costado izquierdo. Otra vez avanzando por ese carril Olic, que mete el centro, no encuentra rematador. Pero Marcelo, involuntariamente, él no quería. La envía para adentro, marcando de forma del todo desafortunada, el primer gol de esta Copa del Mundo. Atentos, sorpresa en San Paulo. Está ganando. Mano a mano con Bersali, comete el centro Oscar. ¡Buenísimo! Lo embolsa contra el pecho Pleticosa. Paulo, avanzando por la derecha Oscar. Viene a taparle Bersali, comete el centro Oscar buscando a Fred. ¡No llega Fred! ¡No llega Neymar! Se la pierde Brasil. La ha tenido el equipo de Luis Felipe Scolari. ¡Oy, Oscar! ¡Que rompe! Sigue Oscar. Le estaban agarrando. Es Neymar, la pide Oscar. ¡Neymar! Paulinho está en la frontal. Pisa área. Sigue Paulinho. Paulinho. ¡Rechaza Pleticosa! Irrupción de uno de los llegadores del fútbol mundial por excelencia. Piso área y probó fortuna. Este, sí, este es Paulinho. Pisa área, cambia de ritmo. Neymar, línea de fondo. Bailando Neymar. La saca la defensa. El disparo de Oscar. ¡Bien parado! ¡Preticosa! Espectacular. El vuelo, el palmeo a saque de banda del guardameta croata. La mejor de Brasil hasta el momento. Y eso que lo vuelve a intentar. Recibe dentro del área de Tego Silva la pelota arriba. Envió el segundo palo para Jelabi. Brasil mete la cabeza a Chorluc aquí en la baja. Se pide falta de Neymar. Sí, hay palomura como un tiro para mostrarle la amarilla a Neymar. Será la primera del choque. Entiende que hubo voluntariedad por parte del mismo lado. Oscar insistiendo. Pelota para Neymar. Esto le gusta. Sigue Neymar. Le va a pegar Neymar. ¡Neymarr! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tú crack en la camisa número 10! Fue el mejor disparo de toda su vida. Pero fue certero, como tantas y tantas veces, para entrar ahora en el top 10 de máximos anotadores de la selección brasileña. Levanta la cabeza, la va a poner buenísima a punto de penalti. ¿Sabes quién andaba por allí por la escopeta cargada? ¿Sabes quién era el que no estaba? Dani Alves para ensayar el disparo. La pelota le cae a Neymar. Más de Neymar es falta. Lo está haciendo todo el 10. Lo está haciendo todo Neymar. Va a ver. Nishimura, que está muy tenso y muy activo. Autoriza. Le pega Neymar. A córner. Saque de esquina. Otro intento. Ahí está. Suena el silbato de Yuichi Nishimura. Jugadores de vestuarios. Esta es la reacción del mundo. A ver. Oscar, que lo vuelve a romper. Sigue el del Chelsea. Jugador al suelo. Es falta, ¿verdad? Estaba encima el asistente japonés. Es... Ojo. Bueno, indicó falta Nishimura cuando tres croatas salían como un tiro al contragolpe. Existe por la derecha. No, él va a llegar finalmente, Paulinho. Seguits. Olic encarando. Olic para Jelabi. Despeja David Luiz. Otra vez con el sota caballo. Xerna. Qué fía. Neymar la quiere armar. Se la están pidiendo. ¡Oh! Lo levantaron metro y medio del suelo a Neymar. Los amigos de Vind, de Francia, que están justo debajo, porque si no... A ver. Le pega Alves. Dani. Arriba. Arriba el disparo de Daniel Alves. Oscar. Balón para Fred. Se quiere girar a Fred. Se pide penalti, se pide penalti. Y lo pita. Es penalti. Es penalti. Es penalti. Es penalti. Palabra sí. Y ese número me parece que pesa mucho. Vamos a ver. Autoriza Nishimura. De momento quieto Neymar. Arranca el track de Mollidas Cruzes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Neymar. 1, 2, 3. Neymar. Goal. Pasa ahora. No, no. Saque de portería. Para Marcelo. Marcelo que no mete el centro. Tira la bicicleta. Cañito. Es un cambio de ritmo. Le ha ganado David Luiz. La pone Perici. Vitro centro al segundo palo. Se le escapa a Julio César. Ojo al rechazo. Ahora sí que no vale. Anulado. Ahora sí que indica el colegiado que ha habido falta en el salto. Modric. Y si le pega. Se anima a Modric. Bueno, bueno, bueno. Tapó Julio César que me da la impresión. Claro que no parecía entreñar demasiado peligro. Es verdad que Olic hace un amago de... Vamos al 94. Es lo que le queda a Croacia. Se anima a Perici. Ojo al rechazo. David Luiz. Oscar para el tercero. Oscar. Más de Oscar. Oscar. ¡Vaya! ¡No! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo de Oscar en el 90! Brasil se va a llevar el partido inaugural. Acaba el partido. Finaliza el partido inaugural. Ganó Brasil. Lo hizo con remontada. Neymar y Oscar guiaron a la canariña.